Para las personas que me conocen, siempre tengo el nicho que digo, nacimos para cambiar el mundo. ¡Vean esta maravilla! Hoy quisiera hablarles de varias cosas, principalmente el camino de la vida. Antes de ser creador de contenido, yo escribí un libro, justamente hablando de este tema, de cómo la educación te puede afectar con tus sueños, con este camino de la vida que la mayoría siempre nos sugiere. Justamente como para buscar un éxito, que puede ser como, gradúate, consigue buenas calificaciones, tenga un título universitario, tenga una maestría, especialízate, ponte tu negocio y así, 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 así. Y el éxito puede ser medido por muchas cosas. Específicamente la gente busca éxito laboral, éxito empresarial, éxito amoroso, éxito financiero. La universidad te pasa hablando de este éxito, pero lo que muy pocas personas tratan y que es una realidad de todo empresario, de todo emprendedor, de todas las personas que están viviendo en este mundo, nadie te habla del fracaso, nadie. Y el fracaso existe, el fracaso es una realidad. El fracaso deberían enseñar en la universidad. Eso es lo que yo me quejo mucho, que de qué me sirve saber toda la teoría del control de costos, de toda la teoría de que la administración, etcétera, 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 si a la final, detrás de cada historia de éxito hay grandes fracasos. Pero lamentablemente, como tú estás persiguiendo ese camino de la vida que te recomendaron para evitar ese fracaso, cuando te toque y cuando te pegue y no sabes cómo salir, pues de la final ahí sí te va a coger duro. Porque no necesariamente es lo que te enseñan las redes sociales, que chuta, esta persona está viajando, está cumpliendo sus sueños y yo no, yo estoy en un trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Sinceramente tenía muchísimas dudas de grabar este video, de mostrarles esta realidad, porque capaz no quería que me vean de esta forma, pero a la vez pensé y recordé en el libro que escribí, de qué me sirve mostrarles que solamente me va bien y que ni sé qué y que yo aquí y que... No, y me imagino que esta es la situación de muchos hombres de negocios, de muchas personas emprendedoras que siempre tienen los sueños de empezar algo y que no les vaya bien como alguna vez de ellos esperaron. Hace muchos meses nosotros iniciamos un negocio, para las personas que vieron en el video, que se llama Un Dólar Pizza, con el único objetivo de poder ahorrar a todos los oficinistas que están aquí alrededor su almuerzo, que nada más te cueste un dólar. Con un dólar tranquilamente podías comer, podías almorzar, podías cenar, volvías a tus actividades y si querías podías llevar a todos tus compañeros y te salía muy barato. La propuesta de valor simple. El modelo de negocio, pizza de un dólar, no era para nada rentable. Pero en este mundo existe algo que se llama el Lost Leader. Es un producto llamativo que a ti te llama la atención como para que tú digas, ¡Wow! ¿En serio? ¿Eso está barato? ¿Eso está bonito? ¿Eso está rico? No sé. Es ese producto que capaz tú pierdes, pero ya te atrae ese tipo de negocios. Aquí teníamos una competencia brutal. ¿Por qué? Por ejemplo, aquí estaban las alitas de Smiles. Justo en el local que se está arrendando estaban unos hot dogs que también les fue mal. Estaban unos chuchucaras de comida nacional que también les fue mal. Frente a tantas opciones de comida nosotros teníamos que generar ese Lost Leader como para que la gente nos pueda elegir. Como modelo de negocio, como les dije, ustedes hasta pueden perder porque no es para nada rentable. Pero es ese producto que si tú llegas a comprar por lo atractivo, porque es nuevo, porque es un negocio nuevo, la gente te puede elegir. Tienes en ese producto una opción de que la gente te pueda elegir frente a todos los demás. Frente a tantos tiburones de los demás. Todo esto es muy bonito y esto es lo que te enseña la universidad. Como que tú debes hacer esto, esto y esto y esto. Pero de la teoría de la práctica es completamente difícil. Hay algo en cuestión de marketing que se llaman las cuatro players. Plaza, precio, producto y promoción. Había promoción, había producto, producto bueno. El precio, un dólar, sí era conveniente. La plaza también era para nosotros supuestamente buena. Teníamos que cumpliéramos todas esas cuatro P del marketing que normalmente la gente, cuando se pone un negocio, analiza. Y ahí es cuando me pongo a pensar, ¿qué fallamos? ¿Qué es lo que hicimos? Le pusimos mucho amor realmente a este negocio. No es algo fácil. Tú inviertes muchísima plata en esto. Y que a la final no salga como tú esperabas, es lo más duro. Se te van ilusiones, se te van trabajadores también que tú querías apoyarles. Incluso el local no estaba para nada arreglado. Tuvimos que hacer algo aquí que mucha gente no sabe. Fue una conexión de gas para afuera. Eso fue una inversión que ya se va a quedar el dueño del local. Dijimos que de ley tenemos que ver partidos. Pusimos televisor ahí. Esa es otra inversión. Todo esto, todo esto, el mueble. Esta repisa, chata. ¿Qué viste? Eso también hacer a la medida, también muebles a la medida. Y una de las cosas que más me duele es el horno. Porque los hornos nosotros dijimos ya, vamos a hacerlo bien, tenemos que hacerlo rápido, vamos a invertir en dos hornos. Ahorita estamos desmontando todo. El buen Richard también ya es los últimos días. Y esto es lo más duro que obviamente hay que mostrar. Porque no solamente ya se cierra el negocio y ya. ¿Qué van a hacer los muchachos? ¿Cómo se les puede ayudar? Esto creo que es lo más duro. Se invirtió gran cantidad de plata en esto. O sea, nosotros queríamos que esto sea un proceso mucho más rápido. Porque vender pizzas de dólar así de lo más rápido posible, tendríamos que tener una amasadora. Que también cuesta. Queríamos involucrarnos también en el servicio de delivery. Que ya era algo, como nosotros nuestra pizza era realmente gigante. Tocó mandar a hacer, tocó mandar a hacer esta clase de cosas. Que normalmente no es del tamaño convencional. Incluso está el congelador. Y todo esto, o sea, todo esto, todo esto, todo esto es relativamente recién comprado. Que a la final, como les dije, es una inversión. Si duele, si duele perder. También las mesas, las sillas fueron hechas a medida. Que a la final eso ya no sirve. Esto es otra cosa que hasta me pareció de locos. Realmente nosotros estábamos perdiendo si la gente pedía para llevar. Y decirle no, que no le podemos dar esto para llevar con la pizza de un dólar. Era difícil ver cómo está así, ver cómo empezó. Algo que no les conté. Es que aquí hasta se robaron la tapa del baño. Eso me pareció súper chistoso. Ver esta clase de cosas sí te da tristeza. Y me imagino que es la realidad de muchos emprendedores aquí en el Ecuador. Que tienen ese sueño de que esto capaz sea el sustento de su familia. Y verlo partir sí te da sentimientos encontrados. Algo que quiero que entiendan las personas que están viendo este video. Y que quieren hacer sus negocios. Que quieren ser empresarios. Es que esto, por más de que su idea sea muy, 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 muy buena. Siempre hay el 50% de probabilidad de fracaso. Durante toda mi vida yo siempre he querido ser un empresario. Así como Elon Musk. Así como Steve Jobs. Así como Bill Gates. Así como Richard Branson. No, sea un empresario loco, loco, loco. Que hace muchísima cantidad de cosas. Cuando esto ya se veía venir. Me preguntaba constantemente por qué nos fue mal. Y sinceramente no quisiera mostrarles esto como para que me tengan pena. Como para que me digan, chuta mi chamba, lo siento. Esto se puede enseñar a jóvenes que están en esta realidad. Y que muchas veces se emocionan con una idea. Y dicen, ya yo voy a ir, yo voy a ser exitoso. Y a la final de la realidad puede ser otra. Yo soy de la idea de que un líder siempre debe responsabilizarse de todo. Siempre debe ser el responsable obviamente del fracaso. El responsable de que algo falte. El responsable, etcétera, 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 etcétera. Buscar culpables, no. Aquí en Ecuador lastimosamente si uno quiere ser emprendedor. Si quiere ser empresario. Hay una cantidad, hay una cantidad de trámites. Que eso sí me gustaría quejarme. Porque son mínimo dos meses. Si en el mejor de los casos uno, que uno tiene que estar ahí persiguiendo. Todo eso, todo eso debería ser muchísimo más simple. Debería ser muchísimo más simple crear un negocio. Pero no lo es. Otra cosa que nos pasó, realmente estaba fuera de nuestro alcance. Justo al mes de abril nos dieron un papelito de que en 15 días iban a remodelar toda esta calle. Y toda la avenida. Y supuestamente era 45 días. Pero más de dos meses se tardaron en hacerlo. Este estaba cerrado, este estaba con polvo. Entraba polvo al local. Mientras que en Japón en 7 días construyen un puente o una carretera. Aquí se demora mínimo dos meses. Y lo peor es que lo hacen a la luz del día. Cuando la gente, cuando muchos negocios quieren trabajar. Quieren sacar su empresa adelante. Y esta clase de cosas donde nada más te notifican. No saben la cantidad de trabajos que se ha perdido en este sector. Justamente por eso. Como les dije, el de al lado ya cerró. El de la esquina también cerró. Otra cosa que nos afectó mucho es la cuestión de arriendo. Aquí, no les voy a mentir. Nosotros pagábamos 850 dólares mensuales. Y después nos querían sumar el IVA. Cuando legalmente un contrato, si no te incluye el IVA. Se asume que ya está incluido el IVA. Gran cantidad de ventas en el mes se nos iban. Justamente por el costo del arriendo. No sé si será por los negocios. No sé si será por el sector. Pero ya es algo común de que nosotros nos hayamos ido. Los de al lado se hayan ido. Los de la esquina se hayan ido. Capaz por el costo de arriendo. Muchas veces los arrendatarios no están conscientes de la situación económica del país. O que no miden bien los arriendos. Porque a pesar de que hayan varios negocios. Aquí alrededor no hay ni abluencia de gente suficiente como para cobrar esos arriendos. Eso sí, cuando vayan a hacer un negocio. No solamente se emocionen por la idea o por cuánto ustedes van a ganar. De este negocio yo perdí. No gané nada. Pero lo importante si eres un emprendedor. Es que tienes que cumplir con el arriendo. Y tienes que cumplir con los trabajadores. Aún así tú no ganas absolutamente nada. Pero si algo he aprendido es que ustedes si no ven un crecimiento constante. Es mejor quebrar y quebrar rápido. Porque hay muchos que todavía mantienen la ilusión de seguir con esta clase de negocios. Y decir sí, yo la voy a sacar adelante. Voy a meter publicidad. Voy a hacer promoción. Y termina perdiendo más plata de lo que ya es. Gracias a Dios yo no tengo una familia atrás a que mantener que dependa de este negocio. Pero hay millones de emprendedores que sí dependen de su negocio que le vaya bien como para mantener a su familia. Algo que quiero que entiendan como emprendedores, como empresarios. Es con respecto a la administración. Yo he aprendido que desde el inicio uno debe crear sistemas de negocios. No, no debe ser la persona que arma el negocio, se pone a atender. Ahí te va a convertir en un autoempleado. Porque otra vez tu negocio va a depender exclusivamente de ti. Si ustedes quieren ser grandes empresarios, enfóquense en crear sistemas de negocio. Te va a permitir enfocar tus energías en otros productos que tú quieras sacar, que tú quieras hacer. Y que el negocio esté funcionando bien. Por eso, eso es una de las cosas que nosotros nos sacamos la madre. Nos sacamos la madre creando ese sistema de negocio. Teníamos una correcta administración. Los trabajadores cumplían, hacían todo correcto. Y nosotros podíamos enfocar nuestras energías en otros proyectos. Pero aún así, tampoco funcionó. Ya teníamos armado absolutamente todo. Y funcionó lindo. Funcionó bello. Esto es una realidad. También esta clase de cosas, por más modelo de negocio que tú hagas, existe el fracaso. Como sabrán, todo mi contenido se trata de vender Ecuador. De mostrar el orgullo ecuatoriano. De sentirnos fieles y creyentes de que el Ecuador siempre tiene lo mejor. Y esta clase de negocios capaz no iba con la misma línea que yo iba. Yo, por eso, les digo mucho que antes de emocionarse, antes de decir ¡Wow! Este negocio sí me gustaría que me va a dar full plata. Yo creo que siempre deben analizar ese tema de pasión. Les voy a ser totalmente sinceros. Este negocio simplemente lo quise hacer porque veía otro concepto en otro país. Pero no es como la misma pasión que siento con los productos ecuatorianos. Esa es una de las razones y principales razones por las que yo adjudico también a nuestro fracaso. Es que si no tuve la misma pasión con la misma pasión que le meto a todo lo de Ecuador. Porque cuando ustedes sienten esa pasión, o sea, creo que es única. Cuando yo converso del Ecuador, converso de su comida, converso de sus productos, converso de sus paisajes, de su gente. Me enamoro más y me inspiro más. Y para las personas que creen en Dios, pues me imagino que son esas señales que te dicen ¡Micham! Tú te debes dedicar a esto. Yo entiendo que posiblemente sea una señal, una razón por la que Dios me dice ¡Micham! Tu camino no es por ahí. Tú capaz tienes muchas cosas más grandes que hacer por el país, así que dale. Así que si ustedes tienen esa duda de crear algo porque es un capricho, porque me va a dar plata, en lugar de que esto es un propósito que me llena emocionalmente y esto es un propósito que quiero seguir toda mi vida, si aprenden a diferenciar estas dos partes, créanme que es una muy buena señal de que por ahí es y por ahí les puede ir bien. O sea, es una lección que se lleven algo. Es justamente que esto capaz no va con mi línea. Y tenía que pasar para darme cuenta y capaz me pase muchas veces más por no identificar la simple emoción a diferencia de la pasión. Como Winston Churchill lo dijo, detrás de un gran éxito hay miles y miles de fracasos. Y yo sé que esto es muy doloroso, pero Messi si hubiese ganado el Mundial cuando tenía, ¿qué? 24, 22 años. No habría sido lo mismo. Que ahora ya en su madurez, en su lucha, todos lo vamos a recordar como el mejor jugador del mundo. Yo hasta no convertirme en el empresario más duro del Ecuador, no voy a parar. Y esto es una realidad que quiero mostrarles, que quiero que ustedes aprendan. Y que cuando arme otro proyecto o cuando alguien arme otro proyecto, no le juzguen. No le digan como que, ay, ya se va a armar el negocio de las hamburguesas. Nunca discriminen eso. La persona que sigue persistiendo es la persona que más va a valer la pena. Así que si en el camino de la vida ustedes les enseñaron que no existe el fracaso, si siguen esos pasos, es una mentira. De esto nosotros aprendimos. Aprendimos. Espero que ustedes aprendan. Y cuando armen un negocio y les vaya mal, no se desanimen. Esto es un camino. Esto es simplemente un simple fracaso. El éxito es muy subjetivo, pero siempre tiene que ir con un propósito. Capaz este negocio no tenía propósito. Con mi contenido tengo un propósito. Que es inspirarles. Que es demostrarles que sí se puede. Yo siempre les voy a decir que hagan la diferencia. No sean como los demás. Sean esas personas diferentes. Si quieren llegar a ser grandes, no esperen que pegándole con un video o pegándole con un negocio lo van a lograr. En esta vida va a haber muchísimos fracasos. No creo que va a ser el último. Pero solamente hay una vida. En la que hicimos esto. Plasmamos esto. Toda la idea que ustedes tengan, plásmenla. Toda la idea que ustedes sueñan, háganlo. Y aún así les vaya mal, vuélvanlo a intentar. Y no solamente con el éxito financiero, el éxito laboral. Lo único que quiero que entiendan es que el fracaso es una realidad. Pero no por un fracaso ustedes lo van a dejar de intentar. Lo deben dejar de intentar. Esto nació como una idea. Nació aquí. Se plasmó acá. Se perdió, sí. Es bastante triste por algunas razones. Y me imagino que al ver este video muchísima gente se va a acordar específicamente de lo que nos pasó. Pero me imagino que la mayoría no debe haber sabido que nosotros pusimos o invertimos en esto. Entonces, eso sí. Cuando algún amigo, cuando alguien se pone un negocio, apóyalo, dale sugerencias. No digas que todo está perfecto. Siempre se puede mejorar algo. Siempre se puede hacer algo muchísimo mejor. Aquí se tiene mucho la idea de que los propios ecuatorianos son las personas que más te ponen el pie. O que quieren verte fracasar. Y en cierta parte tienen razón. Nosotros con el café, créanme que nosotros vendemos mucho más a los ecuatorianos del exterior que los propios de aquí. Porque los de allá extrañan ese producto. Extrañan esa clase de sentimiento. Créanme que muchos gracias a Dios han consumido nuestro café. Han hecho el apoyo al caficultor. O sea, y créanme que nosotros sobrevivimos por los migrantes. Porque ellos, nosotros mandamos y mandamos y mandamos café. Pero aquí es bien difícil. Así que si a algún amigo se le ocurre poner un negocio, apóyalo, dale lo mejor, deséale lo mejor. Para que no digas, mira, ese man fracasó. Y más bien para que digas, ve, qué chévere, él se puso más y más y más y más y más y más y más. Esta clase de cosas desmotivan a cualquiera y a muchos ya no les va a dar ganas de empezar otra vez. Solamente son pequeños fracasos. Que esa clase de experiencias no los limiten y no los desmotivan. Nosotros somos de crear empleo. Nosotros somos de crear empresa, de querer buscar nuestros sueños. Y esto solo es un paso. Hay que seguir, hay que seguir, hay que seguir, hay que seguir. ¡Gracias!